Bien, el método de reducción consiste en eliminar una de las incógnitas, sea X o Y. La recomendación que se da es que eliminamos la incógnita que lleva signos contrarios, es decir, una debe ser positiva y la otra negativa. Para este ejercicio vemos que la incógnita Y tiene signos contrarios. Por tanto, vamos a, vamos a anotar ahí, igualar Y de la ecuación 1 y 2. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando la ecuación por 2. Es decir, copiamos la primera ecuación tal y como está y procedemos a multiplicar por 2. El 2 tiene que ser multiplicado para cada término de la segunda ecuación. Es decir, que vemos 2 por 4, 8X, menos 2 por 3, 6Y, menos 2 por 23, menos 46. Automáticamente, más 6 con menos 6 se elimina. Reducimos los términos semejantes en X, 8 más 5, 13X positivo. Reducimos los términos semejantes en los términos independientes, menos 46 más 20, signos diferentes, se resta y se pone el signo del mayor, quedando menos 26. Procedemos a despejar la X, el 13 que está multiplicando pasó a dividir, simplificamos y dividimos. 2 dividido entre 1, 2, menos por más, por eso X me quedó negativo. Una vez hallada la variable X, procedemos a reemplazar X en cualquiera de las ecuaciones. La recomendación es escoger la más sencilla, en este caso elegí reemplazarla en la ecuación 1. Copiamos la ecuación 1, Soscribimos el valor de X, Hacemos el 3 de signos más por menos, 5 por 2, 10. Procedemos a despejar la Y, el menos 10 que está restando pasó a sumar, el 6 que multiplicaba pasó a dividir, volvemos a simplificar, quedándonos Y igual a 5. Una vez halladas las dos variables, efectuamos la prueba para corroborar que nuestras variables halladas están correctas. Al efectuar la prueba, reemplazamos el valor tanto de X como de Y en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, elegí trabajar en la ecuación 2. Reemplazamos los valores tanto de X como de Y. El menos 2 lo pongo entre paréntesis, porque es negativo. El más 5 no necesita llevar paréntesis, porque es positivo. Efectuamos la ley de signos, más por menos, menos, 4 por 2, 8. Menos por más, menos, 3 por 5, 15. Signos iguales se suman, mantienen sus signos. Ve que me queda menos 23, igual a menos 23. Como ves, se cumple la igualdad. Por tanto, los valores de X como de Y calculados, y encontrados están correctos.